¿Cómo puedo expresar lo que Cristo ha hecho por mí? Cosas tan maravillosas que me han dado sin yo merecer Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Lo que yo soy y lo que anhelo ser, todo lo debo a Él Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre Él me ha limpiado Tu poder me ha levantado Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir para Dios Y a la gloria Aplausos y a la gloria Y a la gloria De que Él hizo por mí Adiós y a la gloria Gracias por ver el video.